Lamentablemente tenemos que informar que en Avenida Tabela un vehículo utilitario terminó dentro del canal. Habría estado el conductor con graduación de alcohólicos, todavía eso no lo sabemos, pero la policía lo tiene demorado porque se estima de que así fue. Todavía se espera de que llegue seguridad vial para poder realizar este de alcohólicos. También se espera el arribo de la ambulancia. Si bien el conductor manifiesta que no tiene lesiones graves, se encuentra en buen estado, la ambulancia llegará para corroborar y bueno, por precaución seguramente. Bueno, ustedes estarán viendo las imágenes que grave vuelco, por decirse, también terminó aquí en el canal. Seguramente habría venido a gran velocidad por Avenida Tabela. No sé si habrá querido doblar, pero la manera en la que terminó el vehículo podría haber sido un accidente muy grave. Estamos lamentando esto aquí en Avenida Tabela. Recordemos para toda la gente que circula por esta avenida, circular con precaución, el tránsito está restringido.